Fracasado y vulgar de Gerard Piqué, les cerraron las puertas de la televisión con su show de porquería, la Kings League. Conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí... Gracias a su clarachía y a todos los escándalos que hizo, lo sacaron por la puerta de atrás. ¿Y qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. Malas noticias para el fracasado y vulgar de Gerard Piqué, le cerraron las puertas de la televisión con su show de la Kings League. Aquí te contaremos qué le pasó al catalán y a su programa, porque desaparece de la televisión definitivamente. Y es que Piqué se está yendo a Piqué señores, la Kings League de Piqué ha sido retirada de la televisión de manera definitiva. Este proyecto, concebido con la esperanza de aumentar las ganancias y la fortuna de Gerard Piqué, ha resultado un fracaso en su incursión televisiva. La empresa MediZ ha decidido poner fin a esta competición liderada por Piqué y sus socios streamers. A pesar de los esfuerzos, tanto la Kings Cook, iniciada el sábado, como la Kings Cup, programada para este domingo, no se encuentran en la parrilla de programación de canales como 4 o Bimate. Se supo por estadísticas, que todas las ideas que ha tenido Gerard Piqué por un intento desesperado por salvar su show, ha sido en vano, algo así como una mala racha, todo le ha ido de mal en peor tanto en el terreno personal como en el profesional. Aunque la final del último evento atrajo a 439.000 espectadores, representando un 5% de audiencia, el éxito en plataformas como Twitch o YouTube, llevó a MediZ a firmar un acuerdo para transmitir la competición de forma abierta para todo el público. La cadena apostó fuertemente para atraer a la audiencia joven, tras el éxito de la primera edición. Este acuerdo incluyó la transmisión del partido destacado de ambas ligas, así como resúmenes del programa Chop Chop de los viernes y el seguimiento posterior de la Kingsley de los lunes. Sin embargo, esta estrategia no dio los resultados esperados. Al principio, el programa generó mucho interés en las redes sociales debido a los comentarios de Piqué sobre su exesposa, la famosa cantante Shakira, e incluso invitando a los artistas que colaboraban con ella a participar en el programa. Más del 50% de la audiencia eran seguidores de la cantante colombiana. También otro de los errores que presuntamente hicieron que los fans del show futbolístico le dieran la espalda, sería el vocabulario obsceno del catalán. Además, se abordaron temas inapropiados en la Kingsley, como insinuaciones de pedofilia al hablar sobre partes del cuerpo de niños menores de edad y acusaciones de que Piqué supuestamente participaba en el programa bajo la influencia de sustancia prohibida. Su actitud prepotente, su conflicto público con Shakira por la custodia de sus hijos y su relación con Clara Chía han contribuido a su declive empresarial. La imagen del exjugador del fútbol club Barcelona se ha visto gravemente afectada por las acusaciones de comisiones ilegales y presuntos vínculos con una supuesta mafia española, lo que ha llevado a importantes empresarios a distanciarse de él. A pesar de esto, Mediaset le dio una oportunidad. Sin embargo los resultados no han sido los más esperados. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.